Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Soccer Madre 2021. Vamos a continuar aquí nuestra misión de altura azul, vamos a continuar con el Milan. Si os recordáis, nos hemos buscado que habíamos jugado dos partidos bastante interesantes. Uno fue contra el Manchester City, un partido sumamente importante para lo que viene siendo la fase de clasificatoria, la fase de grupos de la Champions League, donde con la victoria que conseguimos, digamos que matemáticamente estamos clasificados a las rondas de eliminación de ida y vuelta, pero todavía está por ver si somos líderes, o sea, si pasamos como primeros o si pasamos como segundos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Hoy tenemos dos partidos y hoy se decide, bueno, es el último partido de la fase de grupos, se decide primeros o segundos. Entonces, tenemos el partido contra el Udinese, que es el partido de la Serie A, luego tenemos el partido contra el Borussia Dortmund. Para que os hagáis una idea, si el Borussia Dortmund nos gana a nosotros, el Borussia pasa líder y nosotros segundos. Si empatamos o nosotros ganamos, nosotros pasamos primeros y ellos pasan de segundos, ¿vale? Entonces todavía eso está por ver. Y tenemos el Udinese, que quiero recordar que el Udinese lo está haciendo bien. No lo estoy viendo. Vale, decimos primero, bueno, mitad tabla, mitad de la tabla, ¿no? Mitad, pues, a ver, la mitad sería 10, pero está ahí, mitad de la tabla. Con lo cual veremos. Vamos a ver, yo os comenté en un momento el vídeo anterior que muy posiblemente lo que fuéramos a hacer era que contra el Borussia Dortmund jugáramos con titulares y el Udinese con suplentes y tal. Me habéis recomendado que no haga eso. Me habéis recomendado que como tenemos al Inter, o sea, tenemos Udinese, Borussia, Inter, es decir, partidos muy tensos en un tiempo muy corto, que lo que hagamos sea que contra el Borussia Dortmund hagamos ciertas rotaciones, no solo rotaciones, pero unos cuantos cambios, que contra el Udinese saquemos también unos cuantos cambios y así contra el Inter terminal salgamos con todo, ¿vale? Con absolutamente todo. Entonces, es un poco lo que me habéis recomendado. Así que es verdad que el Inter va segundo, perdón, y ahí nos jugamos en liderato, ¿no? Bueno, no jugamos en liderato, a lo mejor perdemos este partido y cambia un poco la cosa. Entonces, vale, vamos a tener eso en cuenta. Entonces, lo que haremos será que los jugadores, digamos, titulares que jueguen contra el Udinese no jugarán de titulares contra el Borussia, ¿vale? Y más o menos haremos una cosa así, para intentar que los jugadores estén además con el mayor físico posible. Por cierto, me voy a ver el anuncio para el pack gratis. Bueno, pues anuncio visto y con este anuncio vamos a tener aquí, que nos van a dar, pa, 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 ¿qué me das? ¿qué me das? ¿qué me das? Pues cuatro impulsos. Vale, pues impulsos bienvenidos. A ver, creo que no había nada interesante a nivel de local, creo que no había nada, no, no había nada interesante. Así que continuamos. No sé cuántos días estamos de partido, no, la verdad es que no me he parado a verlo, pero me imagino que ha pasado casi la semana entera. Así que día 18... Mira, nos faltan dos días de partido. Entonces, el equipo... Sí, digamos, sí, eso, los que salgan de titular hoy no saldrán de titular el próximo día. Veremos a ver cómo lo planteamos, la verdad, veremos a ver cómo lo planteamos. A mí me gustaría, al menos, si el partido fuera bien... No sé, ya veremos. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a pensar ahora cómo hago el equipo este. ¿Vale? Porque, como os digo, vamos a hacer ciertas movidas. Y me veo los anuncios estos y os muestro cómo queda finalmente todo. ¿Vale? Visto, sí, como veis, Almendra, Revich y Gramevers son jugadores que suben de nivel. Al final, he hecho el mixto. A ver, entonces, queda así. Portero titular, Romagnoli titular, o sea, Donnarumma y Romagnoli son titulares. Ajer va a entrar por Kabak. ¿Vale? Reilón entra por Teo Randes y Conti por Calabria. Luego, el medio centro, Titunali que es titular y Almendra sustituye a Kassie. Delantero, Haaland, que será actualmente titular. Y los media puntas, Gramevers y Revich, que son titulares. Y Paqueta, que sustituye a Leao. Como veis, pues digamos, una mezcla entre titulares y suplentes para el partido que vamos a disputar. Si el resultado fuera bien, quitaríamos a Gramevers, quitaríamos a Haaland, quitaríamos a Romagnoli. ¿Vale? Ya iríamos viendo un poquito, pero esa sería la idea. A nivel de equipo, vemos que tenemos mejor portero, mejores centrales. Bueno, con Ajer no, mejor Romagnoli, pero Ajer no. ¿Mejores laterales? Pues bueno, ellos no tienen exactamente laterales. Tienen unos carrileos ahí, pero sí. Medio centros, pues bueno. Conto Nalli ganamos con Almendra perdemos. Media puntas, tenemos mejor equipo en media puntas también. Y bueno, lo que pasa es que ellos no tienen media punta, tienen delanteros barra... Sí, son delanteros. Pero bueno, ganamos. Con lo cual, en líneas generales, prácticamente todo el equipo lo tenemos mejor, menos uno o dos futbolistas. Así que vamos a ver qué sucede. Está lloviendo, creo, habré visto, ¿no? Estaba cayendo agua del cielo. Bueno, está jugando al mismo tiempo, creo que habré visto que estaba jugando el Inter. Que de reojo he visto que estaba perdiendo 0-1. A lo mejor lo he visto mal. Pero ahora cuando empiece a simular, lo veremos. A ver, Gramevers, tira de lejos. Bueno, a lo Cristiano Ronaldo. A ver, a Gramevers no lo voy a limitar. Es decir, si Gramevers cree que de ahí puede marcar, que tire. Porque Gramevers es una maravilla. O sea, que tire. Hay que darle libertad a esos futbolistas. El Inter está perdiendo 0-1. Bueno, a ver si el precio de Calcio nos da una sorpresa. Bueno, Inter perdiendo. También nos interesa el partido de la Lazio. Nos interesa el partido de la Juventus. Y el del Nápoles, que lo acabo de ver. Bueno, pues ese juego de rivales muy importantes. Por ahora, bueno, que el Nápoles vaya ganando no nos conviene. Eh, empató el Inter. Bueno, ha aguantado mucho el Brescia, empató el Inter. A ver, un empate tampoco nos viene mal, ¿no? Que empate el Inter. Lo que pasa es que, claro, está más cerca de remontar, digamos, ¿no? Está mucho más cerca. Y este partido va a acabar aquí. O sea, el primer tiempo, perdón, va a acabar aquí. Y no hemos visto absolutamente... Bueno, absolutamente nada, no, perdón, miento. Hemos visto una falta. Partido muy vacío, ¿verdad? No ha habido nada. O sea, no hemos visto nada. Nada, 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 nada. Partido soso. Partido de que si te lo ponen a las 2 de la tarde, o a las 3, o algo así. O incluso a las 4 si eres de España, ¿no? Que aquí en España la gente come excesivamente tarde. Estás viendo el partido así. ¿Por qué te has quedado sobadísimo? Vamos. Vamos, qué buen pase, qué buen pase Rebic. Venga, Haaland. Buen pase Rebic, ¿eh? Qué buena, Haaland. Haaland. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué chutas? ¿Qué ha hecho? Es tonto. Pero, a ver, a ver, a ver. Primero, ¿por qué no sigues corriendo? Segundo, ¿para qué coño tiras de ahí? Qué mal, qué mal, qué mal. Haaland, qué mal. El pase Rebic, brutalísimo. El pase Rebic fue buenísimo. Pero, tío, ¿qué haces Haaland, tío? ¿Estás tonto o qué? No he entendido muy bien. Es que no tiene sentido lo que ha hecho Haaland. Es que no tiene sentido. Cero sentido. ¿Nuestra? Vale, bien, Reguilón, bien atento. ¿Buena? ¿Bien? Venga, Haaland. ¿Esta la acabas? ¡Vamos! Por fin. Esta sí, Haaland. Esta sí. Muy bien Paquetá. Creo que el que da la asistencia fue Paquetá. Muy bien he dado la asistencia. Y, joder, macho, nos ha costado. A ver, el primer tiempo nos ha costado bastante. Y en este segundo, pues en tres minutos, hemos tenido dos ocasiones bastante interesantes. Ah, no. Espérate. Creo que la asistencia no fue de Paquetá, ¿eh? Creo que fue un rebote. A ver. No fue de Paquetá la asistencia. Fue un rebote. Fue un rebote que le ha ido a Haaland. Pues acabamos de tener suerte, chicos. Ha sido un gol con un punto de suerte, ¿eh? Claro, yo pensé que se le dio a Paquetá, pero no. Paquetá se queda parado. Le quiten la pelota y tenemos la fortuna de que la pelota le cae a Haaland, que luego sí que es verdad que define bien. Partido espeso, ¿eh? Partido muy espeso. Muy, muy espeso. Qué bien, reglón. Venga, marca el segundo. Qué parada. Baja, 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 baja. Acerca va a ser un parador espectacular. Nos hubiera venido muy bien marcado este segundo gol, porque en este segundo gol haríamos varios cambios. Gramenberg, por cierto, en este partido no está en todo fino, ¿eh? No, no, no. No está a finales. Vamos, Rebic. Al palo. ¿Le ha dado al palo o a un jugador? No sé, igual. Vamos. Vale. Vale, pues con este segundo gol se vienen cambios. Se vienen cambios. Entonces, vamos a quitar jugadores titulares. Voy a ver por... Le dio en defensa. Pero muy bien, Rebic, ¿eh? Muy bueno, Rebic. A ver, para. ¿Qué jugadores vamos a quitar? Estoy pensando. Vamos a quitar a Gramenberg, sí o sí lo vamos a quitar, porque no está muy fino Gramenberg en este partido ni siquiera. Con lo cual, un Ubar para adentro. Vale, este es el primer cambio. Segundo cambio que vamos a hacer. El segundo cambio va a ser Benacer por Tonali. Bien. Y luego el último cambio, sinceramente... Estoy por... No sé si quitar a Romagnoli, tíos. Me da un poco de miedo quitar a Romagnoli. Me da miedo. Pero me gustaría... No, no. Sí, es que... Bueno, tengo dudas. No, vamos a dejarlo. Es que Romagnoli es importante, tío. Bueno, de primero vamos a hacer estos dos cambios y lo vamos a dejar aquí. Que queda todavía mucho partido. Bueno, Gramenberg es que no ha estado todo fino. La verdad, no ha aparecido mucho. Bien, 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 bien. Buena salida, buena salida. Gánala, gánala. Y el tema de Tonali que es muy importante, porque Tonali nos da bastante equilibrio. Y bastante inicio de jugadas, robos, etc. Ay, qué pena. Que le apresione que no le hayan quitado la pelota. A ver si la acaban liando. No, han salido muy bien. Bien, buen robo, buen robo. Buena. Creo que la quito Unubar. Qué buena. Vamos, marca el tercero. Vamos. Creo que la robó Unubar, eh. Creo que fue Unubar el que roba la pelota. Y ahí ya, pues bueno, empieza el sistema... Bueno, el ataque ofensivo que acaba en el doblete de Haaland en el partido. A ver si vemos... No, no vemos el robo. Pues nada. Vale. Buen pase, Paqueta, por cierto. A ver si fue un pase, pase. Vamos a hacer ya el tercer cambio. Vamos a quitar a Romagnoli. Romagnoli se va a tener que ir del partido. Vale. Mete a Kavak por Romagnoli. Y ese va a ser el tercer cambio. Bueno, Kavak ha descansado 70 minutos. Kavak es el otro titular de central. Habría descansado 70 minutos, con lo cual no está mal. Por cierto, el Inter sigue empatando. No sé si habéis visto, pero sigue 1-1. Lo cual nos viene fenomenal. Fenomenal nos viene. Vamos, Reguilón. Que buen pase. Ay, qué pena. Era complicado el tiro. No era fácil, eh. No era nada fácil. Me gustaría ver también cómo va la Juventus y todos estos. No, la Juventus gana. El Torino. El Nápoles está perdiendo. El Nápoles está perdiendo. Madre mía. Pues teniendo resultados muy buenos, eh. Muy buenos resultados. ¿No está? Bien, Conti. Bien, Conti. Buena. Bien, Rebic. Ay, qué mal. Pero qué mal. ¿Quién hizo? Qué... Madre dios, el gol de Benazer. Pero qué gol de Benazer. Pero que ha habido hasta regate. Que hasta regateado. Pero Benazer. Pero qué golazo. O sea, lo vais a ver repetido. El tío coge la pelota, lo regatea. Espectacular. Poco más que decir. Espectacular. Es que está perdiendo el Nápoles, tío. Pierde el Nápoles. Acaba de haber un... Alguien acaba de marcar. Espero que no sea el Inter. Porque ha visto moverse en la tabla clasicatoria. O sea, ha habido algún gol por algún lado. No sé qué marco. Espero que no sea el Inter. Que no sea el Inter, eh. La Juventus ya ha ganado. O sea, la Juventus ya da igual. Porque ya han ganado. Qué buen pase. Qué buen pase Paquetá, tíos. Qué pase Paquetá. Hay muy bien un Ubar, eh. El pase de Quetá maravilloso. Pues al final quién ha sonado Paquetá de los cinco goles. Por lo menos ha dado dos asistencias. Y una de ellas sin querer. Pero bueno. Me gustaría ver el pase repetido. Porque creo que el pase fue una maravilla. O sea, es que es una maravilla. Es una maravilla. Pues muy bien. Muy, muy, muy bien. Eh, pues mira. Los cambios, eh. Entró un Ubar. Pues ha marcado gol y asistencia. Entró, eh. Ay, no me sale el nombre del otro. Un Ubar y ha marcado también. Así que los cambios no nos han venido mal. Pues al final es 0-5. Y vamos a ver cómo ha quedado también la tabla. Me imagino que el hombre del partido, Haaland. Si iba a decir eso por los dos goles. Y me gustaría ver en un momento las asistencias. Eh, mira. Dos asistencias de Paqueta. Dos asistencias de Paqueta. Buen parte de Paqueta. Juego bien, sí. No juego mal. Vale, pues mira. Un primer tiempo muy plano. Y un segundo tiempo ya bastante, bastante mejor. Vamos a ver cómo queda el resto de resultados. A ver. Vale. El Inter empató. El Inter empató. Ay, el Nápoles empató. Fue empate del Nápoles. Lo que habíamos visto nosotros seguramente fue que el Nápoles metió el segundo gol. Pero nos viene bien. Porque un empate en Nápoles contra el Torino es bueno para nosotros. El empate en Inter es bueno para nosotros. Así que eso nos separa. Nos pone más líderes todavía. Vamos a ver ahora un momentito la tabla. Pero aquí lo vemos. Eh, nos separamos tres puntos. Tres puntos estamos por encima. Lo cual nos viene fenomenal. Esto, bueno. Eh, el partido contra el Inter empatemos. Si empatamos o ganamos seguiríamos líderes. Si empatamos incluso 41 puntos. Podría incluso... Bueno, no. En Nápoles, no. No, no. Porque si empata el Inter tenía 38 y en Nápoles se gana 37. Pero vale. Está muy bien. Muy buena jornada por ahora, eh. Vale. Pues ahora nos queda jugar el partido contra el Borussia de Dortmund. Tenemos aquí entrenamientos. Y vamos a ver qué ocurre contra el Borussia. Como os comenté... ¿Me ponemos entrenamientos o qué? Como os comenté, el partido contra el Borussia es un partido bastante complicado. Eh... Aquí vemos quién es líder. Sí o sí estamos clasificados. Y tenéis razón en el sentido de que tendríamos que darle prioridad al partido. El Inter, ¿no? Porque matemáticamente estamos ya clasificadísimos. Pero bueno. Lo que haremos será... Eh... Haremos un mixto. Y como os comenté. Y los jugadores titulares que hayan sido... O sea, los jugadores que hayan sido titulares hoy. Que sean importantes contra el Inter. Por ejemplo, Romagnoli. Eh... Erling Haaland. Eh... Tonali, etc. Eh... Al menos 10 titulares no van a salir a jugar el partido. Por lo tanto, veremos ahora cómo... Veremos ahora cómo queda esto. Bueno, pues Araujo, Calabria y Almendras son los jugadores que suben de nivel con los... Con aumento de popularidad. Ya se queda el equipo. Vamos a ver. Eh... Algunos suplentes van a repetir el partido del... 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 Del Udinese. Y otros ha habido cambios. A ver. Donnarumbo se mantiene. Ángel se mantiene. Pero vamos a meter a Araujo. Teo vuelve a la titularidad. Ya sabéis que Teo Hernández, nuestro titular, vuelve. Y vuelve también Calabria a la titularidad. En medio campo, Almendras permanece como el partido anterior. Y entra Benazen en vez de Tonali. Abraham va a ser el delantero centro en vez de Haaland. Vamos a ver si Abraham empieza a funcionar. Paquetá repite titularidad. Y vamos a meter a Unubar y a Leao. ¿Vale? Damos descanso a Granbert. Damos descanso a Romagnoli. Damos descanso a... A... A Kessier. Damos descanso a Haaland. Bueno, Tonali. Muchos jugadores van a descansar el partido. Si el partido fuese muy bien. Que no creo. Porque va a ser complicado. Sobre todo con estos cambios. Pero si el partido fuese muy bien. Pues jugadores titulares. Como podría ser por ejemplo Leao. Que seguramente sea titular en el siguiente partido. O... Bueno, ya veremos quién más. Pero Teo Hernández. Leao. Ya veremos. Haremos modificaciones. Pero bueno. Vamos a por el partido. Me imagino que tendrán ellos mejor equipo que nosotros de lejos. Tenemos nosotros mejor portero. Ellos tienen mejores centrales de lejos. Nosotros tenemos mejores laterales. A nivel de mediocentros nos ganan de lejos. En mediapunta nos ganan de lejos. Y delanteros empatamos. Bueno, como veis. Tienen ellos mucho mejor equipo que nosotros. ¿Es arriesgado lo que estamos haciendo? Muchísimo. Muchísimo. Es muy arriesgado. La verdad es bastante, bastante arriesgado. Pero bueno. Al final, mira. Es el equipo suplente que tenemos. Y jugamos con ellos. Además hay que decir una cosa. Nos sirven... Falta. Falta. Nos sirven 2 de 3 resultados. ¿Le van a sacar tarjeta? Nos sirven 2 de 3 resultados. No sé. Acabéis de ver la tabla. Pero tanto una victoria. Vamos, Leao. ¡Vamos! ¡Qué golazo de Leao! ¡Vamos! ¡Qué golazo de Leao! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué golazo de Leao! ¡Pero qué golazo! Esta no es la mejor cámara para ver la repetición. Pero bueno. La mejor sería... Pero qué golazo. La mejor sería detrás de la portería. Pero qué golazo. ¡Oh! Desde el propio Leao. Desde la propia visión de él. Bueno. Pues por ahora, vamos. Si éramos líderes antes, ahora más líderes todavía. ¡Qué golazo brutal! De Leao. Madre mía. Increíble gol. Increíble gol. Vale. Tenemos a María Araujo. Por cierto, me acabo de dar cuenta. Lo cual es negativo. Porque es un central y además con poca experiencia con nosotros. Entonces, bueno. Veremos. ¡Uy! Madre mía. Pensé que se la robaban. Os juro que vi que le robaban la pelota a Araujo. Lo vi. Cuidado, Leao. Cuidado, Leao. ¡Qué pase, Leao! Gol. ¿Qué pase, Leao, chicos? Pues gola. Y gol de Abraham. Y gol de Abraham. Que Abraham no mete goles ni, vamos. Ni a portería vacía, ni el portero borracho. Ni nada de eso. Bueno. Pues, Leao. Leao y Leao. Pongo más que decir. Bueno, el pase de Leao es una brutalidad. Lo vamos a ver aquí. Es un pase espectacular. Sí que es verdad que luego Abraham lo hace muy bien. Pero la maravilla de pase es increíble. Vale, pues 0-2. Increíble. Increíble. No me lo esperaba para nada. Buen pase. Ojo. No puede ser. ¿Otro más? Se equivoca y Paqueta. Si Paqueta le hace un pase a Abraham, Abraham solamente tenía que empujar la pelota. Creo. A lo mejor no había línea de pase y me estoy equivocando. Pero de primeras diría que sí. Increíble. Partido por ahora. La verdad no me esperaba para nada esto. Pero para nada. Que todavía puede darse la vuelta. Ojo, eh. Todavía. Es un 0-2. Es un 0-2 en Alemania. Y queda todavía casi un poco menos de 60 minutos. Pero bueno. Con prórrogas y tal. Pues 0-3. Increíble. Voy a hacer una pregunta y responderme de verdad. O pensar al menos la respuesta. ¿De verdad creéis? O sea, ¿alguien pensaba que este partido iba a ir minuto 35-0-3? ¿Alguien lo pensaba? Con los cambios que estamos haciendo y tal. O sea, yo creo que nadie lo pensaba. Nadie. Cero personas. Cero. Nadie. O sea, no me jodas. O sea, increíble. Ay, Teo, tío. Menos mal. Ha dado el palo, eh. Ha dado el palo. Muy mal Teo ahí. Ahí a Teo le faltó fuerza, eh. Uy, que saque. Menos mal. Menos mal que ha simulado. Porque tenía una mala pinta ese saque. Pues... Increíble. Increíble. ¿El City está ganando por curiosidad? No lo he visto. Vale, bien sacada. Sácala. Cuidado, cuidado. Que ha pitado. Ah, vale. El final del primer tiempo. Por un momento en mi cabeza dijo, pito, penalti. Pero no, no. Final del primer tiempo. Pues... Increíble. Poco más que decir. Maravilloso. Maravilloso. El City... Ay, no lo he visto. Bueno, igual. Cuidado. A Ger. Madre mía, tío. ¿Por qué estamos aguantando tanto la pelota con los defensas, tío? De verdad. Nos la van a acabar robando, tío. Y es que... Buah. A ver, ese tiro no lo entiendo yo. Ese tiro... A ver, ese tiro... Fue como que un... Estamos ganando 0-3. Tengo mucha confianza en mí mismo. Y tiro porque... Porque me salió de ahí. Pero fatal. El tiro fue horrible. Horrible. Arra... Uy. Uy. Uy, 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 uy. Se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado. No me jodas, tío. Se ha quedado pillado. No me jodas. Uf. Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Ha vuelto. Menos mal. Menos mal. Ya dije, ya está. Ay, ay, ay. Ahí se viene el 1-3. Puta mierda. Y ojo que pueden remontar todavía, eh. Y ojo que todavía pueden remontar. No me jodas, eh. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Ven a hacer. Cuidado. Cuidado. Vamos. Vamos. Muéve, muévela, muévela. Muévela. Cuidado, Teo. Eso es. Aguántala, aguántala, Leao. Vamos. Marca el cuarto. A tomar por culo. Vámonos. Sí, señor. Sí, señor. Vámonos. Esa es hostia. Esa es hostia. Sí, señor. Así sí. Así sí. Bien. Muy bien, Leao. El partido de Leao. Leao está siendo el mejor de lejos. Leao está siendo una maravilla. Me gustaría sustituir a Leao para el partido contra el Inter. La verdad es que me gustaría sustituirlo. Sí. Lo vamos aquí. Voy a vamos a quitar a Leao. A ver. ¿Quién vamos a meter? Va a entrar Cherky. A ver. Vamos a meter a Cherky. A ver. Vamos a meter a Cherky. El problema está en que estoy viendo que no he metido a Reguilón. Entonces, ¿alguno de estos puede jugar? ¿Tú puedes jugar a la tela izquierda? ¿Tú puedes jugar a la tela izquierda? No. ¿Tú puedes jugar a la tela izquierda? No. ¿Calabria? Calabria, sí. Calabria, sí. El problema es que jugaría Conti. ¿Tú puedes jugar a la tela derecha? No. ¿Y tú? No. ¿Y tú? No. Lo establece. Es que, claro, me gustaría quitar a Teo. Me gustaría quitar a Teo. Bueno, Venacer no, creo, ¿no? Me gustaría quitar a Teo. Bueno, pues, a ver, de primeras, pon al menos a Cherky. Eso sí que lo vamos a hacer. Y el resto, pues, lo vamos a mantener por ahora. Lo vamos a mantener. Bueno, quitamos a Leao para el partido siguiente. Poco más. Es que es... Leao debería ser titular. Y ha jugado 70 minutos el partido de hoy. Y, bueno, 70 minutazos. Porque... No, 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 no. 70 minutazos. Porque el partido que ha jugado ha sido brutal. Y, ojo, que se ponen a dos goles de diferencia. Y no tenemos a Leao, ¿eh? A ver, sí que es verdad que os digo una cosa. Aunque nos he metado con el Burjador, me fascinará mucho. Porque, joder, pensaba que íbamos a ganar. Pero no sirve el empate. Aunque tiene pinta... Que nada, tiene pinta de ganar, ¿eh? 87, sí, 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 sí. Esto está ganado. Vale, ahora que queda poco tiempo. Vamos... Bueno, voy a meter a Kabak, que es un poco raro el cambio. Ya lo sé. Pero... Vamos a hacer estos dos cambios. Es un poco raro los cambios que acabo de hacer. Pero bueno, minuto 89, no me jodan. O sea... Bueno, aunque nos marque el 3-4. Aunque nos marque el 3-4, minuto 89 no sirve el empate, ¿eh? Al palo. Bueno, no nos han marcado. Venga. Vamos. Venga, pues minuto 90 ya, coño. Pues vaya pase horrible. Venga. Que pase paquetador. Menos mal que ha tocado la pelota, porque yo me lo había expulsado. Venga, ganamos. Ganamos, ganamos, ganamos. ¿Ganamos? ¿Pitas? Perfecto. No se ha salido perfecto, chicos. No se ha salido todo perfecto. Pues titulares, casi todos descansados. Bueno, le ha descansado 20 minutos. Plena generales bastante, bastante descansados. Y estamos, vamos. Creo que el equipo está súper a tope para el partido que tendremos contra el... Para el partido que tendremos aquí contra el Inter de Milán. Al final, bueno, el Manchester City ganó. Pues el Manchester City de Guppet Guardiola a Europa League. Vale, perfecto. Pues a ver qué suerte nos tocará. Esperemos que tengamos suerte en ello. Y con esto, pues bueno, nos toca un partido contra el Inter bastante complicado. Un Inter que sí que es verdad que viene a empatar. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre. Y saldremos full titulares. Pero full, 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 full titulares. Yo me imagino que el equipo en línea general está bien. A lo mejor Leao está un poquito más cansado, pero quitándolo a él. Y a lo mejor también Teo. Pero bueno, en línea general estaremos bastante bien. Nos vemos por aquí. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima.